Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta Oh, qué suerte Pero, hey, las risas no faltaron, ¿eh? Es que, es que no sé si reírme o llorar Es que, es que, ¡ay! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Ay, la friendzone Un chingadaso dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón ¿Qué comes que adivinas, moreno? ¿Qué? ¿Eh? ¿Só ha miréませんでした,けど? El ogro se ha enamorado de la princesa ¿Qué? Oye, ¿desde cuándo estás ahí? Una hora ¿Una hora? Más tarde ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que significa? Eh, sí, pero dilo tú primero Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Qué decepción, ¿eh? Yo sí quería que alguien le metiera Al menos un navajazo al güey ese Ok, quizás tengas un punto Pero Pero Cha, oílo Como digo ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada,これは! ¡Doril Bulldozer! ¡Scop! ¡Ah! ¡Qué chingadas! ¡Suguiですね,勇者様! ¡Sono scop! ¡Ission de! ¡Inés! Mi o kaksun yasay tuki daga No sé qué decir No Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Sí, acepta la oferta No, hazlo ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Pío? Ah, qué genial Aparte que estaba esperando Ahora sí ya se juntaron Ya se van a armar los guamazos Qué genialísimo Ah, Jacobo, te dijeron que no Deja a la princesita en paz Búscate otra Mira que estás así de refuertote Te van a hacer caso fácil Ya pregunté en la procuraduría Y lo que estás haciendo Se considera acoso Cuando ves que hace eso Yo creo que es momento de Oye, coger tus armas Y retirarte de la batalla Porque ya eres pesado ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Ok, no esperaba esto Algo que se supone Que me tenía que divertir A mí como espectador Me terminó deprimiendo O sea Qué triste situación Ay, qué romántica Fin Mámese de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón Continuemos Un minuto de silencio al Ben Que lo único que hizo fue No, pues no hizo nada Ese güey Tuvo bien que se muriera ¡Suscríbete al canal!